La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia A continuación la intervención del señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos Colombianos, en 48 horas pisará nuestra tierra el Papa Francisco para iniciar una visita apostólica de 5 días Visitará Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena Estamos listos para recibirlo con los brazos y el corazón abiertos a su mensaje de amor y reconciliación El Papa Francisco, cuyas palabras siempre, siempre nos alentaron para persistir en la búsqueda de la paz Llegará el próximo miércoles a una Colombia nueva, a una Colombia distinta Nos llena de alegría recibirlo en un país que tuvo la capacidad de superar los odios y los temores Para terminar el conflicto armado más largo y penoso de nuestra historia Un país en el que las armas se recogen y se funden en monumentos Mientras en el resto del mundo aumenta los conflictos que siembran dolor y muerte Un país que reconoce a las víctimas de la violencia Y que está construyendo la paz a partir de la protección y la garantía de sus derechos La Colombia que recibirá al Santo Padre no solo es nueva y distinta por estas razones El Papa llegará a una Colombia donde más de 5 millones de personas han logrado superar la pobreza Llegará a una Colombia donde millones de compatriotas cuentan ahora con un techo propio Y con servicios tan básicos como acueducto y alcantarillado que antes no tenían Una Colombia en obra en la que se amplían y se construyen autopistas, aeropuertos, carreteras y caminos Para conectarnos, para unirnos y para que los campesinos puedan sacar sus productos a los mercados De forma más fácil y rápida Llegará a una Colombia todavía con muchos problemas, sin duda Que todavía tiene demasiada pobreza y demasiada desigualdad Pero que es hoy un país mejor que antes Un país en gran transformación, como lo dice el nuncio Que avanza con más esperanza y más oportunidades para todos Una Colombia que nuevos turistas y más inversionistas están descubriendo Y a la que todos quieren conocer ¿Y cómo vamos a recibir a nuestro querido visitante? Con mucha emoción Y con profundo respeto Y con una gran noticia Que estamos seguros lo alegrará Hoy, 4 de septiembre Exactamente 5 años después de que anunciáramos El acuerdo marco con las FARC Que nos condujo a la paz Con esa organización guerrillera Se firmó en Quito Después de intensas negociaciones que terminaron esta madrugada Un acuerdo Para declarar un cese al fuego y de hostilidades bilateral Con el ELN Entrará a regir desde el 1 de octubre Hasta el 12 de enero del año próximo Y se irá renovando En la medida en que se cumpla Y se avance en las negociaciones Sobre los demás puntos de la agenda La prioridad es proteger A los ciudadanos A los colombianos Por eso, durante este período Cesarán los secuestros Los ataques a los holoductos Y demás hostilidades Contra la población civil El Papa llega entonces En un momento único De nuestra historia Cuando volteamos la página De un conflicto absurdo Y encaramos con ilusión El futuro Y viene a hacernos una invitación muy especial Una invitación que nos llega al alma Viene a invitarnos A que demos entre todos El primer paso Hacia la reconciliación Atendamos su llamado a la unión A dejar atrás los prejuicios Y rencores Para construir juntos En armonía Un país mejor El Papa nos invita A amar al prójimo Y a recuperar la compasión Que nos permite ponernos En los zapatos del otro Qué gran honor Qué gran alegría Tener a este invitado En nuestra tierra Démosle la bienvenida Con el corazón Y escuchémoslo También Con el corazón Es el gran momento De Colombia Es la hora De la reconciliación Buenas noches La anterior fue la intervención Del señor presidente de la república Juan Manuel Santos El señor presidente de la república El señor presidente de la república El señor